Durante la tercera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, por sus siglas CONADUR, el presidente Alejandro Yamate presentó una propuesta para que los municipios que no han terminado de presentar sus obras para ejecutarlas este año, los recursos pasen a un fondo de emergencia del Ministerio de Finanzas. El mandatario guatemalteco indicó que si no se ejecuta los proyectos se estaría perdiendo más de 507 millones de quexales, por ello se presentó dicha propuesta, que fue aprobada por los integrantes de CONADUR. Ahorita, como se está viviendo la cosa, realmente seguir dando plazos para obras que no se van a hacer, porque no se van a ejecutar este año, es tapar el sol con un dedo, cuando el país lo que requiere es, los campesinos requieren apoyo, el municipio necesita apoyo ahorita, yo creo que tenemos que poner la mano en la conciencia, así que en conclusión, mi solicitud es, o mi propuesta, es, esperaría que nos la valen, que todos aquellos proyectos que no hayan sido presentados completos antes del 15 de julio, el saldo sea trasladado al Ministerio de Finanzas para fondos de emergencia a ser utilizados para apoyo en aquellos municipios que se miren afectados por las lluvias. Según Yamatei, los alcaldes estaban solicitando una prórroga hasta el 29 de julio para la presentación y avales de los proyectos de desarrollo para las comunidades en el país, sin embargo, en un punto resolutivo, se decidió darles hasta el 15 de julio, de lo contrario, los recursos irán al fondo de emergencia del Ministerio de Finanzas. ¿Qué municipios no han entregado proyectos? Según Yamatei son los siguientes. Y solamente el Petén, El Progreso y Escuintla se encuentran en cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!